Mi destino es llorar, mi tristeza es soledad, mi vida será un amor y un cariño. ¿De qué vale vivir en esta soledad sin alguien a quien quiera, ni quien me quiera a mí? Sé que hay alguien en el mundo, que también se encuentra así. Pero busca el peligro en el Dios, el amor que no encontró y quizás me buscó a mí. Mi destino es llorar, mi tristeza es soledad, mi vida será buscar un amor y un cariño. ¿De qué vale vivir en esta soledad sin alguien a quien quiera, ni quien me quiera a mí? Sé que hay alguien en el mundo, que también se encuentra así. Pero busca el peligro en el Dios, el amor que no encontró y quizás me buscó a mí. Sé que hay alguien en el mundo, que también se encuentra así. Sé que hay alguien en el mundo, que también se encuentra así. Pero busca el peligro en el Dios, el amor que no encontró y quizás me buscó a mí. Mi destino es llorar, mi destino es llorar. Yo paso todas las noches, mami, pensando en ti. Mi destino es llorar. No, 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 no puedo soportar más. Mi destino es llorar. Mi destino es llorar. Mi destino es llorar, mami. Mi destino es llorar, mami. Mi destino es llorar. Mi destino es llorar. Mi destino es llorar. Mi destino es llorar. No puedo soportar esta soledad Mi destino es llorar No, 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 no puedo soportar más Mi destino es llorar 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 No puedo soportar esta soledad, mi destino es llorar No puedo soportar esta soledad